Se aproxima una tormenta completa en el Paris Saint Germain para este mercado de verano europeo. Con la salida de Messi confirmada, aparece un nuevo nombre y se trata de otra estrella parisina, Neymar Jr. en la lista negra del PSG para este verano. Recordemos que el divorcio de la afición parisina no fue solo con Messi a quien dedicaron cánticos con insultos, con Neymar fueron más allá y llegaron hasta la casa del futbolista a gritarle a Neymar lárgate. Así fueron los cánticos fuera de su casa. El PSG lanzaba un comunicado enérgico rechazando estas acciones de los ultras del club, pero asimismo en los últimos días han filtrado información a la prensa de que se está buscando una salida para el brasileño. Neymar con el PSG venía de jugar una final de Champions en 2020 y una semifinal en 2021. Parecía que la orejona estaba cerca de ser conquistada y con la llegada de Messi el brasileño vivía sus días más felices en París que le llevó a ejecutar una cláusula automática de renovación en su contrato en el 2022 que lo vincula con el PSG hasta el 2027. Con 4 años de contrato en vigor y siendo el fichaje más caro de la historia con 222 millones, el PSG busca la fórmula para la salida de Neymar en este verano. Los parisinos están dispuestos hasta ceder al futbolista y que club interesado se haga cargo de su salario que no es poco, más de 30 millones por temporada. El club que más va sonando en la fórmula es el Manchester United, mientras que en las redes sociales el barcelonismo se hace la pregunta si un regreso de Neymar al Barcelona también es factible. Por ahora lo único concreto es que Messi saldrá sí o sí de París y Neymar sería el siguiente.